22 segundos le he metido al de detrás Acuéstate y vete a dormir un rato ¿Cómo va este coche? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches ¿Adivináis el coche del que hablo solo por el sonido que había escuchado en el clip este del principio? Aparte de que digo que el coche va volando y le meto 22 segundos a una plus en la diaria por la cara Este coche parece que ha vuelto, ¿vale? Ha vuelto y parece que se va a quedar Digo que parece que se va a quedar porque se parece mucho al Genesis y a la conducción que tiene Va más cómodo, va más suave Y con setup que es en esta diaria El cual, el setup lo tenéis en el directo que he echado hoy lunes 5 de febrero, ¿vale? Que me he echado 5 horas de directo En el cual hemos visto todos los de esta semana Todos los de esta semana de diaria Me refiero a coches que van mejor en la diaria C Contraerlos en la diaria C Setup en la diaria C Con los diferentes coches Diferentes coches porque hay coches FR y MR FR, motor delantero, tracción trasera MR, motor central, tracción trasera MR, por ejemplo, un Porsche, un McLaren FR, un Genesis, un Aston Martin Un Viper Y también hemos ido para la diaria B, ¿vale? Diaria B que hemos hecho 3 vueltas de contrarreloj Y me he metido en la diaria a probar cómo iba la combinación y ya está El setup de la diaria B lo tenéis por un vídeo por el canal Es que era el mejor setup para la diaria C De Gran Valley de hace 2 semanas me parece 2-3 semanas Buscad por el canal el vídeo con el setup Si no, pues lo tenéis en el directo de esta mañana Lo mismo que dije antes Mejores coches para la diaria B Mazda 3, punto Mazda 3 No hay desgaste, Mazda 3, punto Deep Forest inverso, ¿vale? Diaria B Diaria C, Nurbur, GP Ahí sí que hay variedad Hay una variedad interesante Hay setup, ¿vale? Entonces con el setup te puedes meter con diferentes coches Que va a ir perfectamente Resumen del top que he hecho en el directo, ¿vale? Tener toda la referencia de todos los coches Todas las vueltas con todos los coches que voy a decir ahora En el directo de 5 horas que me he echado hoy, ¿vale? Que lo repito Estará puesto en una pestañita esta típica Que se pone por aquí arriba Para ver como estoy valiendo flamenco El resumen El primer coche más rápido El coche más rápido parece ser el Genesis El Genesis con setup va volando Va volando Lo que pasa es que es muy nervioso Es muy nervioso Es un coche complicado de manejar Y a veces te puede dar un sustito Ese es el más rápido, ¿vale? El segundo más rápido Para mi gusto Para mi gusto Mi gusto Mi gusto ¿Vale? Aston Martin Ya veréis cositas del Aston Martin Pero Va como el Genesis Una decimita peor Con setup va muy fino Muy por el sitio No te da sustito No hace nada raro Y nada Perfectamente El desgaste va igual que el Genesis Yo que sé Va muy bien Tercer coche El GTR GTR que es más delicado En cuanto a aceleración Que el Aston Martin ¿Vale? Pero va muy parecido A estos dos que os he nombrado ahora En cuanto a velocidad Y los neumáticos los cuida Que da gustazo Da un gustazo El GTR que no vea con los neumáticos Cuarto coche diría yo BMW M6 El BMW M6 De todos los que he nombrado hasta ahora Es el más nervioso Es muy complicado De hecho trompeé en el directo Básicamente El quinto coche Que me metería yo Con el la diaria Sería el Mercedes Mercedes nuevo Que la han buffado un poquito En la última actualización Con el BOP Y el último coche El Porsche El Porsche En vuelta rápida Va normalito Y en carrera Sufre desgaste Pero muchísimo Un MR Y la parte trasera Es muy nerviosa Cuando hay mucho desgaste Y es muy toca pelota La verdad Quitando el tope Este que os acabo de decir Os voy a decir un resumen De lo que es el tiempo de dar vuelta Y tal Porque esta carrera Que vais a ver ahora Estoy solo toda la carrera Pero os la traigo Para que veáis referencia Referencia del coche Que os he nombrado Y que está en la miniatura Os he nombrado De todos los coches Que nombráis Uno de ellos ¿Vale? Los tiempos de dar vuelta Lo que iba En carrera El tiempo final Que me he hecho con el Genesis El mejor Ha sido 19.33 Me parece En la última carrera Del directo En mi mejor vuelta rápida Mi mejor vuelta rápida En carrera 54.7.50 Creo que fue exactamente Con el Genesis ¿Vale? Y de tiempo final eso 33.32 Más o menos De tiempo final Para que tengáis referencia ¿Vale? Ritmo de carrera Final de carrera Se va casi a 56 A unos 56 Y en carrera Suele estar rodando Un 55 bajo Un 54 alto ¿Vale? Y nada Os voy a dejar con Un par de trozos De la carrera Simplemente De comentarios Y para que veáis Las vueltas que hace el coche ¿Vale? Un trocito al principio Con las dos vueltas Rápidas que me salen Con este coche Que me salen dos vueltas Bastante buenas Y el resto eso Un cortecito 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 En cada vuelta Para que veáis El ritmo que he tenido Y ya está Por cierto Por cierto Hay un clip Un clip Una parte final ¡Ajá! La parte final del vídeo Cuando veo la lista de la gente De los nombres que hay Hay un nombre gracioso Yo lo dejo ahí Y ya vosotros Buscarlo en el vídeo Por eso Dejo de enrollarme más Un resumen de todo Lo que hay esta semana Si no Está el directo Lo he hecho ya tres veces Y tenéis el vídeo Con las referencias De este coche Que me ha sorprendido mucho Creo que voy a decir 20 veces eso en el vídeo Y nada Dejadlo en el caso Y nos vemos En el siguiente vídeo Barra directo Disfruta del Del Coche No voy a decir el nombre todavía Aguanta dos segundos más Hasta luego En la diaria Ve que el grupo 4 McLaren de grupo 4 Va bien en vuelta rápida Pero en carrera En carrera no Porque en carrera Hay mucha recta Y el Mazda 3 vuela Entonces te adelantan Por todos lados Vale Esto es Aston Martin Ahora se ha colocado Así un poquito Hasta un Martin Vale Puede que llevarlo Como el MV Pero un pelín más agresivo Exactamente Como el MV Pero más agresivo Por ahí detrás Están a dos segundos ya Yo no entiendo Lo que están haciendo Me mola Como va Me mola Va suave Y el Porsche Se va mucho Por el degas Tecate automático Que tiene A ver Aston Martin Como va en carrera Vale Punto 7 está bien Voy bastante bien De momento Vale Aston Martin Ojo eh Ojo como va Esto en carrera Ojo como va Esto en carrera Que le puede plantar Cara tranquilamente El tiempo final Del Genesis Tranquilamente Madre mía Como va esto 55-2 Que Utene el mismo ritmo Que el Genesis Y pone esto Que dice Va muy fresco Me está sorprendiendo Me está sorprendiendo Mucho Aston Martin Madre mía Esto va increíble Estoy callado Quiero igual Quiero igualarlo Al tiempo Del Genesis A ver como va Pero es que Madre mía Tío Me ha sorprendido Muy bien El coche Ah El derrape Le hemos metido Seis segundos En cuatro vueltas Al de detrás 55-0-75 Mejor vuelta rápida Que con el Genesis Madre mía Como va esto Va muy bien Va muy fino Muy por el sitio Muy cómodo Y volando De momento Son 55-2 Más o menos 55-3 55-3 Es que Lo iba a decir Es que tal cual Es que Ahora cuando acabe El directo Este trozo De directo Lo voy a poner aparte Voy a hacer una intro Explicando Lo que hemos hecho En este directo Conclusiones Que he sacado De este directo Y os lo subo Literalmente Porque es que Me ha sorprendido Para muy bien El coche Que va igual Que el Genesis Incluso mejor Diría que mejor Porque es más suave Y más cómodo De llevar Por eso diría Que es mejor Que el Genesis Porque es mucho Más cómodo De llevar No te da susto No hace nada raro El coche Va muy por el sitio Muy tranquilito Pero es que Increíblemente guapo Está el coche Ahora mismo Como va Por Dios Estoy flipando Fuera broma Que vengo Para vuelta rápida En el que Le he metido 16 segundos De detrás Ya En la vuelta 7 Y seguimos Bajando Saludos Oscar Vamos volando Con el coche Que me ha sorprendido Ahora mismo Para diaria C Si luego Abre Brea Directito Oscar Que siempre está allí Con Brea Se lo comenta Que el Aston Martin Es el mejor coche Para diaria Literalmente Mucho más cómodo Que el Genesis Va igual O mejor Un poquito más rápido Y vuelta rápida ¿No? Ahora lo bajo 54 Que pena Pero el ritmo Que estoy teniendo No tiene ningún tipo De sentido Con este coche Diseño Aston Martin Será por eso ¿No? Coche Fernando Alonso Tendrá la culpa Está andando Por la chica 19 segundos El de detrás Y no ha parado Ha parado el resto De la parrilla Pero él no Casi la lío No me he acordado De la parada Miro la vuelta Creí que era la vuelta 8 No la vuelta 9 Y casi la lío Madre mía Me ha faltado Me ha faltado Un pelo De nada Uff Vamos a buscar El tiempo final Bueno por favor No lo liemos Quiero comprobar La diferencia Entre un coche Y otro 22 segundos Le metí al de detrás Acuéstate Y vete a dormir Un rato ¿Cómo va este coche? Estoy ya la chica Y está el El segundo En las hechas De su mate Tiempo final Por favor Antes me hice 35 con el Genesi 19-35 Con el Genesi 3 segundos Más rápido Que el Genesi 3 segundos Más rápido Que con el Genesi Volando El Aston Martin Volando Pero volando Volando Que me ha sorprendido Muchísimo Lo he dicho Como 20 veces En la carrera Pero esto es increíble No creía que fuese También el bicho Que dice El octavo El octavo Se llama Hewis Lamington Hewis Lamington Hewis Lamington Se llama El último El último El octavo El octavo El octavo El octavo El octavo El octavo